Vamos por iniciar entonces la clase de hoy, una clase que al igual que la anterior, si la clase anterior fue hermosa, fue muy linda, la clase de hoy sin miedo a exagerar podemos decir que es una clase legendaria, hoy es una clase que si el tema que vamos a ver no les gusta, bueno quiero decir que están en el lugar equivocado porque verdaderamente es un tema muy bueno, así que vamos a empezar a verlo. El tema de hoy se llama punteros, pero bueno por ahora el nombre anecdótico, simplemente tratemos de ir siguiendo lo que voy planteando. Para empezar siempre me gusta arrancar de la misma manera, recordando un poco Sarita Turquesa de la materia, vamos a definir una variable cualquiera, una variable número que se llama 5, Bueno y les pregunto a ustedes, que estoy haciendo acá cuando defino una variable que se llama número, que le asigno el 5, que estamos haciendo con esta instrucción, que parece sencilla pero vale la pena analizarla una vez más. En la clase de hoy nos vamos a apoyar un poco en la materia previa a esta que es organización de computadoras, varias cosas que estuvieron aprendiendo ahí. Pero bueno, si les pregunto que hace esta instrucción, la línea 9. La lectura inmediata es declarar una variable que se llama número y le asigno el 5, esa es como la lectura clásica, que está bastante bien. Pero ¿qué está pasando internamente con nuestra máquina o qué es lo que está haciendo nuestro compilador? Bueno, efectivamente está haciendo lo que está diciendo Sebastián. Nuestro compilador busca nuestra memoria, busca espacio vacío y lo asigna a esta variable. Es decir, nuestro compilador hace algo así. Dice, bueno, acá alguien quiere guardar un entero, por ende el compilador sabe cuánto ocupa un entero, en este caso ocupa 4 bytes, sí, pero también anecdótico cuánto ocupa, pero el compilador lo sabe, el compilador sabe que va a guardar algo que ocupa 4. Bueno, genial, busca 4 espacios vacíos en memoria, que por lo general son espacios consecutivos, pero bueno, también podría cambiar. Busca 4 bytes en la memoria, a esos 4 bytes les da el nombre de número, para que nosotros podamos acceder a este bloque de 4 espacios de memoria, de 4 bytes. Le da este nombre para nosotros, es como un alias que le da para que nosotros sepamos dónde está. Y una vez que ya tiene el bloque asignado, esta parte de la instrucción es guardar el 5. Bueno, guarda el 5 en este bloque de memoria, lo guarda en binario o en hexadecimal, como quieran verlo, en binario si quieren, en código de máquina. Entonces, guarda el 5 en código binario en ese segmentito de memoria. Bueno, eso es lo que hace esta breve instrucción que tanto venimos manejando. Bueno, hasta ahí bastante sencillo. Ahora, la cuestión es la siguiente. Con el tema de hoy, vamos a ver una de las grandes particularidades que tiene C, por el cual sigue siendo tan famoso y tan utilizado, por más que tenga tantos años. Que es punteros. Punteros es un tema que nos va a permitir olvidar este nombre, o sea, no trabajar más con el alias, si quieren, fijo que nos da el compilador. Y empezar a trabajar con los bloques de memoria directamente. O sea, ir manipulando lo que ocurre en la memoria de nuestra computadora sin tener que pasar por ningún nombre de variable, o por menos nombres de variables. Recordemos un poco cómo funciona esto de los bloques de memoria. Los bloques de memoria, como habrán visto, por lo general se los trabaja en hexadecimal, pero también podrían trabajarlo si quieren en binario. Pero, por lo general, los espacios de memoria suelen verse reflejados con números hexadecimales. Entonces, vamos a empezar por ahí. Supongamos que por algún motivo, yo quiero saber dónde está guardado mi número 5. O sea, en qué espacio de memoria está guardado el número 5. Para eso podemos hacer un porcentaje de... Y no voy a mostrar número, o sea, si yo pongo simplemente número, obviamente sabemos que esto me va a mostrar por pantalla el 5, ¿no? Porque es lo que está guardado en la variable número. Ahora, si yo por algún motivo quiero saber en qué bloque de memoria está esto, ¿sí? Si yo quiero saber en dónde está guardado el número, lo que voy a poner es un carácter que ya lo venimos usando sin saberlo hace un tiempo, que es el ampersand, ¿sí? El ampersand, a partir de hoy, lo vamos a empezar a llamar referenciación. O referencia, referenciación es la acción, ¿sí? ¿Qué es la referenciación? Bueno, el ampersand básicamente lo que nos dice es dónde está guardado esta variable. ¿Dónde? En cuanto a la dirección de memoria. Vamos a probarlo por primera vez. Si se fijan, lo estoy mostrando con un entero. ¿Por qué? Porque es una dirección de memoria. Por ende, como les dije hace unos instantes, las direcciones de memoria son números. Los números los podemos mostrar como mejor nos convenga. Lo voy a mostrar en entero simplemente porque es con lo que estamos familiarizados. Pero lo importante es esto, ¿sí? Que este número está guardado acá, en esta posición de nuestra memoria. Posiciones que dependen del momento y que dependen de la computadora, obviamente. Si yo vuelvo a compilar esto dentro de media hora, por ahí el espacio asignado para la variable número es otro, no es el mismo, ¿sí? Porque por ahí justo este espacio ya está siendo usado por otra cosa, no sé, por el Chrome, por el Paint, por el Word, por lo que sea. En este momento, el espacio libre que fue asignado para mi variable número es este. Si ustedes ejecutan esta misma línea en su máquina, seguramente sea otro. Lo importante es que en esta dirección de memoria está el número, ¿sí? No es basura, ¿sí? Las primeras clases, por ahí, cuando mezclábamos el print con el scan, algunos se equivocaban y ponían el ampersand y yo les decía, bueno, es basura, ustedes decían basura. Bueno, en realidad no es basura, sino que era algo que no sabíamos. En particular, el ampersand nos da la dirección de memoria. Si por algún motivo, para algún fanático de la programación, le molesta ver la posición de memoria en entero, podrían verlo en hexadecimal por medio de la máscara X. Y eso, por ahí, les da una idea mejor de dónde está verdaderamente guardada la variable. Vamos a chupiarla. La variable, en verdad, está en este bloque de memoria. Ahí lo tenemos en hexadecimal. Pero bueno, nada, anecdótico. Yo les voy a mostrar siempre las direcciones de memoria en entero. Entonces, lo único que hemos aprendido por ahora es que con el ampersand sabemos en qué dirección de memoria guardamos una determinada variable. ¿Ok? Ahí vamos, ¿no? Sencillito. Ahora bien. Perfecto. Este número nos hace alusión a el primer segmento donde está guardado el número. Como les dije, por lo general son consecutivos. Entonces, si era el 60.000, bueno, este es el 60.000, 60.0001, 60.0002, 60.0003. Son para los 4 bytes que se necesita para guardar un número. También medio anecdótico, y simplemente para que lo vean. Por ahora no lo vamos a usar. En un par de clases sí, pero otro comando bastante relacionado al tema de hoy, tema de punteros, es que muchas veces nos interesa saber cuánto ocupa una determinada variable. Bueno, y eso se lo suele hacer con el comando sizeoff. Sizeoff te dice cuánto ocupa una determinada variable. Puedes decir sizeoff y entre paréntesis la variable en cuestión. El tipo de dato. Entonces, sizeoff de entero nos va a decir cuánto ocupa un entero. Para que vean que ese 4 que dije no es inventado, sino que es cierto. Pero bueno, por ahora no nos interesa mucho. Pero, nada, ya que estamos se los muestro. Sizeoff es un comando también bastante universal. Que nos dice cuánto ocupa cada tipo de dato. Los enteros ocupan 4. Sencillito. Bien. Ahora, vamos a empezar con el tema propiamente dicho que es de punteros. Por ahora lo único que aprendimos es la referenciación. Que es simplemente para acceder a qué bloque de memoria. En qué bloque de memoria, mejor dicho, está guardada una determinada variable. Fácil hasta ahora. A ver, ¿por qué les parece que uno quiere hacer esto de los bloques de memoria? Si bien todavía no hicimos nada, simplemente vimos dónde está guardado. Pero, ¿por qué les parece que suele ser útil esto? Si es que les parece que va a ser útil. Porque en un momento me veo que lo iba a decir y lo dejé en un stand-by. Pero vamos a decirlo. A ver. ¿Qué les parece que nos puede dar esto del bloque de memoria? Si es que puede dar algo. Más control. Bueno. Puede ser. Puede ser que más control. Sí. Técnicamente nos da la posibilidad de controlar más lo que hacemos. Eso es cierto. Pero también nos lo va a dar a un costo muy alto. Porque es un poco complicado de entenderlo. Y muy, muy peligroso hacerlo. Porque si te equivocas, puedes arruinar feo el código. Sí, pero bueno. Es cierto que si uno lo utiliza bien, tiene más control. Pero lo importante de esto. Y lo que vale la pena que podamos resaltar a esta primera instancia. Que todavía ni vimos el tema. Es lo siguiente. Como les dije, nuestra primer clase que tuvimos de programación. Allá hace como 4 o 5 meses. Cuando les empecé a contar qué es un lenguaje de programación. Les empecé a mostrar las divisiones que tienen los lenguajes de programación. Vimos que existen los lenguajes de bajo nivel. O los lenguajes de máquina. Que son básicamente ceros y unos. Para que nuestra máquina interprete. Esos son los de bajo nivel. Que son los que vieron en organización. El ceros y unos es eso. Después tenemos los lenguajes de nivel medio. Lenguajes ensambladores. Assembler. Que es el lenguaje que están viendo ahora. En arquitectura de computadoras seguramente. Que básicamente es una colección de ceros y unos. O de hexadecimales. Y alguna que otra palabrita extra. Como para ayudar un poco. Pero básicamente es código binario y hexadecimal. Que es para ir toqueteando y guardando datos. En determinadas posiciones. Y después los lenguajes de alto nivel. Como Java, Python, etc. C. C es de alto nivel. Bueno. Acá viene la particularidad de C. C es uno de los pocos lenguajes. De los así de alto nivel. Y súper conocidos y utilizados. Que nos permite hacer esto. Ampersand número. O sea que nos permite acceder a la memoria. Por ende nos permite bajar de nivel si lo necesitamos. O sea si queremos que C se comporte. Como un lenguaje de nivel medio. O hasta incluso de nivel bajo. Podemos hacerlo. O sea. Ese salto que puede hacer C. En los niveles de lenguaje de programación. O sea que puede pasar de ser de alto nivel a bajo nivel. Con una sola instrucción. Eso no. Esa versatilidad no nos permite ningún súper lenguaje. De los que tanto nos gustan. Y de los que seguramente todos hemos hecho algún cursito. O hemos hecho algún programita. Con muchas menos líneas que en C seguramente. Y mucho más fácil que en C. Pero ninguno de esos lenguajes nos permite hacer esto. ¿Sí? Y esto es muchísimo. Poder manipular bit a bit. Lo que ocurre con nuestra memoria. Lo podemos hacer con un lenguaje de alto nivel también. Entonces esto es lo que ha hecho. Hace tan tan popular y tan utilizado. Incluso hoy por hoy. Que gracias a este tema vamos a poder bajar de nivel. Si lo necesitamos. Bueno dicho esto. Ahora si pasemos a lo que es propiamente dicho un puntero. Un puntero no es otra cosa más que como me gusta decir a mí. Una flechita que apunta a una determinada dirección de memoria. En este caso es como construir una flechita. Un vector si quieren. Un vector en el sentido físico, matemático. Una flecha que apunta a esta dirección por ejemplo. O a cualquier otra. Bueno vamos a ver nuestro primer puntero como se hace. Puntero. Es una flechita. Un indicador de alguna dirección de memoria. Si no les gusta flechita. Un indicador de una dirección de memoria. Entonces por ejemplo vamos a ver como se define. Lo primero que hay que hacer cuando definimos un puntero es decir a qué tipo de dato va a apuntar. Por ejemplo voy a decir que va a apuntar a un entero. Va a apuntar a una dirección de memoria donde va a haber guardado un entero. Y acá viene lo nuevo. Usamos el operador asterisco. El asterisco está diciendo que vamos a definir un puntero. Y lo voy a llamar puntero1. Y bueno listo terminamos. Esta es la definición de un puntero. La variable se va a llamar puntero1. Y de qué tipo es. No es entera. Sino que es un puntero a un entero. Entonces vamos acá a definir un poquito qué es el asterisco. El asterisco se usa para dos cosas. En particular se usa para definir. Lo voy a escribir en grande. Definir un puntero. Este es como el uso 1 de la estrellita. Entonces la estrellita la vamos a usar para definir los punteros. El puntero así como está. Está solamente definido. Pero no está igualado a nada. Por ende en este puntero así como está. ¿Qué les parece que hay guardado en este momento? No. ¿Qué tenemos guardado ahí? El puntero lo voy a usar para guardar una dirección de memoria. Pero así como está. Al igual que cualquier otra variable que tiene. Si a cualquier variable uno la declara así. Seguido por punto y coma que guarda. Bueno, guarda basura efectivamente. Si yo solamente declaro el puntero. Este puntero ya tiene una dirección de memoria. Y cuál es. No lo sé. Es basura. O sea. Al igual que cualquier otra variable se comporta igual. Si yo no digo a dónde apunta. O qué tiene asignado. Tiene asignado basura. No sabemos qué tiene asignado. En el mejor de los casos va a tener asignado el cero. La posición de memoria cero. Que eso ya es bastante malo. ¿No? Porque como habrán visto en organización. Incluso también en arquitectura. Siempre los primeros bloques de memoria de nuestra computadora. Los primeros bytes. Bastantes bytes. Se utilizan para cuestiones del sistema operativo. Del kernel del arranque. ¿Sí? Entonces. Seguramente la posición cero esté muy vinculada a su sistema operativo. O sea. Las primeras van a estar asociadas al sistema operativo. Y al arranque de la máquina. Entonces. Tener un puntero que apunta cero. Es casi que está apuntando al prendido y apagado de la máquina. ¿No? Entonces. Seguramente así no nos sirva. Los punteros. Cuando uno quiere que apunten a nada. Se lo suele declarar así. Puntero anulo. ¿Sí? Por ahora no voy a usar esta anotación. Porque más adelante voy a hacer un par de detalles. Por ahora los voy a dejar apuntando a basura. Pero tengan presente que así apunta a basura. Apunta a cualquier lado. ¿Sí? La inicialización. O sea. El análogo al cero en un puntero es el nulo. El nul. Pero más adelante lo vamos a usar. Y vamos a hacer referencia a eso. ¿Sí? Bueno. ¿A qué parte de la memoria apunta? Pregunta Patricio. ¿A qué tipo? ¿A la memoria? ¿Sí? ¿A nuestro rígido o a la RAM? ¿No? ¿A esa distinción me estás preguntando? Bueno. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Cada bloque de nuestro código fuente se guarda en distinta parte de nuestra memoria. ¿Sí? Va a depender mucho si es una variable local. Si es una variable global. Si es una llamada o una función. ¿Sí? Va a depender un poco de eso para saber. Hay cuatro grandes lugares donde se pueden guardar los datos. ¿Sí? La mayoría de todo esto va a estar en la RAM. Pero vale la pena hacer una distinción que vamos a hacer más adelante. Simplemente tengan presente que se guarda en memoria. ¿Ok? Pero hay partes que se podrían llegar a guardar en distintas partes de la memoria. Es decir, no en la RAM. Pero más adelante vemos esas cuatro distinciones. Por ahora hay memoria y no importa en qué memoria. ¿Sí? Bueno. Listo. Tenemos definido un puntero. Ahora vamos a hacer que este puntero apunte a algún lado. Voy a decir que el puntero 1. Quiero que apunte a algún lado. Por ejemplo, me gustaría que apunte al número. El número. ¿Sí? Bueno. Así como está, ¿qué les parece que estoy diciendo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estoy haciendo algo? ¿No estoy haciendo nada? Estoy diciendo que el puntero apunte a número. Así sería como una lectura. Falta la flechita. Bueno. Sí. Entendí. Entendí lo que está diciendo acá mi amigo. Razor. Así como está, hay una incompatibilidad. O sea, yo lo voy a compilar y no va a tirar error. Creo yo. No tira error. Pero hay un error lógico bastante importante. Que es lo siguiente. A ver. Primero hay un error del tipo. Del tipo de dato. ¿No? ¿Por qué? Porque puntero 1, ¿qué es? ¿De qué dato es? ¿Qué tipo de dato? ¿No? Puntero 1 es un puntero a un entero. No es un entero. Y el número es un entero. O sea, acá ya estoy igualando un puntero a un entero con un entero. O sea, si son distinto tipo, no tendría por qué hacer un igual. No. No pueden ser iguales. Así como está la sintaxis sería que el puntero apunta a qué dirección de memoria. A la dirección de memoria 5. ¿No? El 5 numérico. Entonces, esa dirección de memoria seguramente no sé que hay guardado en el 5. Así como les dije que el 0 seguramente esté asociado al sistema operativo. Bueno, el byte, perdón, número 5 debe ser algo también del sistema operativo. Es un número muy pequeño para nuestra memoria. Entonces, seguramente el 5 no es lo que yo quiero apuntar. Yo quiero apuntar al bloque de memoria donde está el número. Y bueno, eso ya sabemos cómo se hace. ¿Cómo hago para que apunte al bloque de memoria donde está el número? No a número. Exactamente, el ampersand. Así es como se apunta un puntero. Le tenés que decir a qué variable apunta, pero con eso no alcanza. Le tenés que decir dónde está guardada la variable a la que querés apuntar. Entonces, este es como el flujo clásico que uno tiene que trabajar con un puntero. Es definir el puntero, decirle a lo que apunta, haciendo ampersand variable, para que apunte a esa variable. Son como los dos primeros pasos. Y el siguiente paso es empezar a ver cómo recuperar el dato del puntero. Vamos a hacer un par de print. Y en este primer print voy a imprimir el puntero propiamente dicho. Si lo escribo bien va a ser mejor. Y ahora voy a recuperar el dato del puntero. Acá voy a poner el dato del puntero y acá voy a poner el valor del dato. Primero voy a poner simplemente puntero, dos veces lo mismo. A ver, el primer print, ¿qué nos va a mostrar? El segundo no nos interesa porque ahora lo voy a ver. Pero el primero, ¿qué va a mostrar esto por pantalla? El primer print. Ya lo voy a ir compilando. Puntero uno, no puntero, perdón. ¿Qué va a mostrar el primer print? Puntero uno. Si es que muestra algo, ¿qué les parece que va a mostrar? Efectivamente, la edición de memoria es donde está el número. O sea, si yo estoy diciendo que puntero uno es igual a ampersand número, lo mismo que me mostró cuando dice ampersand número, es lo que me va a mostrar cuando diga puntero. Porque yo en la línea 18 estoy diciendo que el puntero uno es lo mismo que ampersand número. Entonces, tiene sentido que me muestre lo mismo. Lo importante es que con el puntero uno accede a la dirección de memoria. Si quieren, es como una anotación abreviada del ampersand variable. Bueno, por lo general nosotros, los terrícolas, los mortales, no trabajamos con la dirección de memoria. O sea, por ahí sí trabajamos con la dirección de memoria, pero llega un momento que queremos el dato de la dirección de memoria, no tanto la dirección de memoria. Es decir, está bueno saber que el cuchillo está en el cajón este, está en el tercer cajón, ahí están los cuchillos. Eso está bueno saberlo, pero en algún momento vas a necesitar el cuchillo. Vas a necesitar ir al cajón y agarrar el cuchillo. Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar el dato del puntero? Se hace con el asterisco. Entonces, acá tenemos la segunda funcionalidad del asterisco. El asterisco también se lo usa para lo que se llama, propiamente dicha, la desreferenciación, o la desreferencia, que si vos recibís una dirección de memoria, le metés el asterisco adelante, y de la dirección de memoria sacás el dato, que está guardado en esa dirección de memoria. O sea, así como referenciaste con el ampersand, podés desreferenciar con el asterisco. O sea, podés abrir el cajón y agarrar el cuchillo. Entonces, ¿qué les parece que va a mostrar el print valor? Creo que ya lo dije, pero bueno, por eso lo pregunto otra vez. Entonces, con esto terminamos como el gran flujo de usabilidad, si quieren, del puntero. Ya sabemos, declarar el puntero, al puntero asignarle algo con el ampersand, y por último, con la desreferenciación, obtener el valor que está guardado en esta dirección de memoria. ¿Sí? Vamos con eso. Aprendimos a recuperar el valor que está guardado en una determinada dirección de memoria. ¿Sí? Sencillito. Entonces, sabemos, dirección de memoria con el ampersand, y desreferenciar con el asterisco. Entonces, el asterisco, siempre, todos los años alguien me pregunta, ¿y cómo sé si estoy declarando o si estoy desreferenciando? Si yo lo uso para dos cosas, está claro que en algún momento me voy a confundir. Bueno, la realidad es que no te vas a confundir por siguiente motivo. Si adelante del... A la izquierda, mejor dicho. Si a la izquierda del asterisco no hay nada, quiere decir que estás desreferenciando. Ahora, si a la izquierda del asterisco hay un tipo de dato, quiere decir que estás definiendo. Entonces, si bien el asterisco es el mismo, la anotación es distinta para el uso 1 y el uso 2. Entonces, la primera clase puede que medio se confundan, pero después verdaderamente es bastante intuitivo saber si estás haciendo una cosa u otra. Bueno, hasta ahí estamos con el primer uso de un puntero. Nada. Más que un uso es simplemente definir las cuestiones. Bueno, este tema nos va a servir para entender un poquito mejor varias cosas que quedaron en el tintero ahí del uso de funciones y procedimientos. En un ratito llegamos a eso. Pero me gustaría saber si hasta acá van siguiendo por lo menos la idea. No hemos hecho mucho, simplemente definir un puntero, apuntar un puntero alguna dirección de memoria. Bueno, referenciar y desreferenciar. Lo poquito que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Vamos. Sí, sí, falta el caso práctico exactamente. Nos falta un rato para llegar a eso porque todavía tengo que explicar algunas cuestiones más, pero efectivamente vamos a llegar a la parte práctica que es súper útil, mucho más útil que el uso de variables estándar, pero nos falta un ratito para llegar a eso. Bueno, si en algún motivo queremos trabajar con una variable que no sea del tipo entera y queremos apuntar a un dato, qué sé yo, doble, vamos a guardar un doble que sea este valor, no importa qué valor, vamos a buscar en qué dirección, de hecho voy a dejar el mismo número que antes, ahí, voy a dejar los dos ejemplos juntos, voy a definir el número entero y vamos con algún doble o algún float, no importa, lo voy a llamar número 2 y le voy a asignar otro valor, no piensen que esté en binario, simplemente es un número feo, listo, ahí está, número 2 es del tipo doble ahora, voy a hacer lo mismo que hice antes con número, pero lo voy a hacer con número 2, vamos a buscar en qué dirección de memoria está número 2 y de paso, ya que estamos, vamos a ver cuánto ocupa este número 2, ¿sí? y después vamos a hacer esta última parte que es la definición del puntero, pero lo voy a hacer para el doble, ¿sí? voy a decir, voy a definir un nuevo puntero, se va a llamar puntero 2, pero este puntero va a apuntar a un dato del tipo doble, ¿sí? entonces voy a decir que el puntero 2 apunta al número 2 y lo mismo, ¿no? dónde está puntero 2 y dirección del puntero 2, o sea, la desreferenciación del puntero 2, vamos a compilar todo esto para que vean que se usa igual con cualquier tipo de datos, de hecho puse un doble que nunca pongo dobles, basta armar la máscara, nunca la cambié, ahora la cambiamos, bueno, así todo bastante bien, ahora cambio la máscara igual, miremoslo, tenemos que mirar las últimas partes siempre, a ver, estoy viendo en qué dirección de memoria está mi variable número 2, estoy mirando solamente la línea 15 y 16, que son estos, está en esta dirección de memoria, es otra, obviamente, es otra variable, está guardada en otro lugar, ahí va bien, después, cuánto ocupan los dobles, bueno, ocupan el doble de espacio, como me gusta decir a mí, obviamente, en vez de 4 bytes, ocupan 8 bytes, ¿sí? hasta ahí vamos bien, bueno, la parte que me hizo un poco de aguas es acá, ¿no? el dato está guardado en esta dirección de memoria, como vimos recién, el problema es que cuando quise mostrar el dato, esta parte de acá, cuando quise mostrar el dato, cuando desreferencié el puntero, si el puntero estaba apuntando un doble, yo no puedo mostrar un entero, ¿no? porque es un doble, no un entero, entonces, ¿se acuerdan cómo era la máscara de doble? ¿recuerdan que había que poner cuando uno quiere mostrar un doble? ¿se acuerdan? es el tipo de dato que menos usamos, pero alguna vez lo hemos usado, efectivamente, LF, es casi como la de float, pero es un long float, ¿sí? es más que un float, siquiera, o sea, el rango numérico en el que se mueve el doble es mayor que el que se mueve un float, ¿sí? bueno, y acá lo tenemos, y acá está el valor, ¿sí? el mismo valor que ingresamos, solo que le agrega los ceros, bueno, igual que el float, ¿bien? bueno, lo importante de esto, lo que quería que vean es que los punteros se manejan igual con cualquier tipo de dato, yo siempre lo muestro con un entero porque es lo más intuitivo, pero ustedes podrían hacer un puntero que apunta a cualquier tipo de dato, por ejemplo, un doble que es el que menos usamos, pero de esta forma podemos apuntar a cualquier dato, incluso podríamos apuntar a un char, a un arreglo, a una estructura, a lo que sea, la sintaxis es la misma, solamente hay que aclarar a qué se va a apuntar, a qué tipo de dato se va a apuntar, así todo en instantes vamos a hacerlo, pero quería que quede claro acá que se maneja de la misma forma apuntes a donde apuntes, bien, yo esto lo voy a borrar porque no quiero enchastrar todo con tanta info, simplemente les quería mostrar que funciona igual, bueno, y ahora vamos a empezar a ver cosas útiles sobre los punteros, para eso, voy a borrar todo esto un rato, voy a definir, en este caso ahora un vector, un vector de 8 posiciones, no, menos, 5 posiciones, lo defino así nomás, sin el tamaño, no define una variable tamaño y nada, lo hago, así, súper súper manual, artesanal, porque lo importante que quiero que vean es lo siguiente, voy a cargar el vector también de forma manual, cosa que sabemos que no está bueno hacer, es mejor hacerlo con un procedimiento, como ya saben hacerlo, pero lo cargo a mano, porque sí, digo, mi vector de 5 posiciones tiene estos 5 datos, bueno, yo les acabo de decir que los punteros se manejan igual con cualquier tipo de dato, ¿cómo les parece que tengo que hacer yo un puntero, pero que apunte ahora a un arreglo? ¿cómo les parece que se tiene que hacer? la respuesta es igual, así que, están en condiciones de decirlo, mientras ustedes lo escriben, yo voy a hacer así un print bien feucho, para mostrar los 5 datos del vector, un print muy mal logrado, pero que me sirva para salir del paso, con este print voy a mostrar los datos del vector, por ende voy a poner el vector en la posición 0, vector en la posición 1, 2, 3, 4, y 5, es un mostrar vector muy feo, y muy mal logrado, pero me sirve para ahora, para salir del paso me sirve, bueno, ahí tenemos, ahí tenemos un print que me va a mostrar las 5 posiciones del vector, 5 posiciones enteras, y acá está, está el vector con mis 5 posiciones, todavía no aprendimos nada, la pregunta es, ¿cómo hago yo para trabajar con un puntero a un arreglo? eso sería lo nuevo, bueno, ¿qué les parece que hay que hacer? un puntero a un arreglo, acá vale la pena recordar un poco las cosas que ya estuvimos viendo sobre arreglos, el arreglo es de enteros, por ende, en las 5 posiciones hay un entero, eso está claro, por ende, hay 5 posiciones, ahora bien, los enteros ocupan un determinado cantidad de bytes, ¿sí? vimos que los enteros ocupan 4, vamos a hacer así, lo vimos anteriormente, un entero ocupa 4 bytes, el problema es que hay 5 enteros, no uno solo, o sea, con 4 no nos va a alcanzar porque estamos guardando 5 elementos, bueno, eso antes que dibujábamos así, antes decíamos, bueno, un array tiene 5 posiciones, decíamos, bueno, eso está muy bien, pero estaba un poco simplificado, ¿por qué? porque en realidad, en cada posición lo que tenemos son 4 bytes, ahí está, creo que, ven, acá tenemos el primer entero que ocupa sus 4 bytes, el segundo entero que ocupa sus 4 bytes, tercer entero, etcétera, los 5 enteros ocupan lo mismo porque obviamente son enteros, pero tenemos 5 bloquecitos de memoria asignados para el array, bueno, ¿cómo les parece que hacemos un puntero que apunte a esto? bueno, la cosa es así, vamos a definir el puntero de la misma forma que venimos definiendo las cosas siempre, con asterisco, asterisco para definición, voy a definir un puntero, lo voy a llamar puntero a secas, total ya borré puntero 1, 2 y 3, listo, definí el puntero, bueno, así como está apunta a basura, me gustaría que apunte a algo en particular, ¿cómo hacemos para que apunte a algo en particular? ¿qué poníamos? lo primero que vimos sobre punteros, ¿cómo hacemos para que apunte a algún lugar? yo quiero que apunte a vector, obviamente necesito la dirección de memoria, o sea, necesito, siempre voy a necesitar el ampersand y la variable, vector, bueno, hasta acá está casi bien, el problema es que mi vector ocupa todo esto, entonces, si yo le digo eso, medio que me va a decir, bueno, che, tu vector tiene 5 bloques de memoria asignados, ¿a cuál querés apuntar? ¿no? por lo general lo que se hace es se le dice, bueno, che, que apunte a la posición 0, entonces, que no apunte acá, que apunte al principio, ¿sí? porque tiene un montón de bloques asignados, bueno, que apunte al bloque asignado para el primero de los enteros, ¿sí? para el entero que está en la posición 0, de esta forma, uno mal que mal accede a este bloquecito de memoria, voy a hacer lo mismo que hice antes, esto no va a aportar mucho, pero me va a servir para un poquito más adelante, voy a mostrar la dirección con entero, la dirección que obviamente sabemos que la da el puntero, y voy a mostrar el dato que hay en donde estoy apuntando, que voy a poner el dato, ¿cómo hago para mostrar el dato que está en donde estoy apuntando? ¿no? ¿cómo hacíamos eso? mostrar el dato, el dato al cual estoy apuntando, obviamente con el asterisco, con la desreferenciación, entonces vamos a ejecutar esto, y acá sí ya vamos a empezar a ver cosas que son un poquito más útiles, sí, 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 ahora hacemos lo que está diciendo ahí Sebastián, bueno, acá lo tenemos, bueno, me olvidé un barra n, pero básicamente el primer dato está alojado acá, y el dato es el 11, así que es consistente todo, así que vamos bien, voy a poner el barra n que me olvidé, pero hasta acá va todo bien, ahora voy a decir, bueno, che, esto mismo, pero le voy a decir a mi puntero que ahora apunte a la posición 1, no a la posición 0, le voy a decir, bueno, el puntero que apunte a la posición 1, no más a la 0, y que me muestre el puntero y que me muestre el dato al cual estoy apuntando, vamos a verlo, es la misma cosa, solamente que en vez de apuntar al bloquecito 0, estoy apuntando al bloquecito 1, y vamos a ver qué cosas pasan, acá empiezan a pasar cosas interesantes, bueno, obviamente estoy recuperando el dato y es el 56, eso está bien, el bloque de memoria es otro, porque es del segundo número, o sea, el número que está en la posición 1, y acá aparece, por ahí no es muy intuitivo ahora al principio, pero en los array, los segmentos de memoria asignados son siempre consecutivos, si uno lo mira acá, este es el 16, y este es el 20, me van a decir consecutivo en qué planeta, bueno, en el planeta de los enteros, los enteros ocupan 4 bytes, bueno, 16, 17, 18 y 19 son para el entero 1, 20, 21, 22 y 23 son para el entero 2, y están en forma consecutiva, es decir, con saltos de a 4, porque 4 es lo que ocupa, por ende, si hago lo mismo y apunto a la posición 2, si antes estaba en la posición 20, ahora va a pasar a estar en la 24, ¿sí? recordemos que los números pueden cambiar entre una vez que compilo y otra vez que compilo, lo importante es que sigan siendo consecutivos, ahí estamos, ¿sí? acá está el número posición 0, posición 1 y posición 2 son consecutivos, dato no menor que son consecutivos, ¿estamos? y acá estoy accediendo a otro bloquecito de memoria, ¿me van siguiendo hasta acá? o sea, se maneja de la misma forma que con punteros a variables en particular, pero podemos decir a qué posición de la write queremos apuntar, y vemos que cada posición es consecutiva, consecutiva con los saltos que te define el tipo de dato, genial, bueno, y acá viene algo bastante también interesante, bueno, sí, justamente eso es lo que voy a hacer ahora, lo bastante interesante que acabo de decir es justamente eso, que la desreferenciación se la puedo usar también para lo que está diciendo ahí Patricio, no solamente para recuperar los datos que están guardados, sino también que uno podría decir, bueno, en la desreferenciación de mi puntero ahora guardate un 200, ¿sí? de hecho lo voy a hacer arriba, así hago un solo print, acá, en la desreferenciación del puntero, es decir, abrí el cajón al cual está apuntando el puntero y pone un 200, ¿sí? vamos a ver qué ocurre, bueno, ¿qué les parece que va a pasar con el dato? yo estoy diciendo que asterisco puntero va a ser 200, por ende, si yo pongo asterisco puntero, ¿qué me va a dar? no, eso es como lo más intuitivo, si yo pongo que asterisco 200, asterisco puntero es 200, cuando yo haga print de asterisco puntero, es lógico que me dé 200, eso es bastante obvio, porque estoy haciendo una igualdad y después estoy imprimiendo un lado de la igualdad, está claro que me va a dar 200, ahora, la gran pregunta es, si yo pongo un print, pero, en vez del puntero vuelvo a la variable, vector en la posición 0, la pregunta es ¿qué me va a imprimir la línea 19 y qué me va a imprimir la línea 20? esa es la pregunta que me gustaría que me digan, acá estoy con la posición de memoria y la desreferenciación de la posición de memoria y acá estoy con el vector en la posición 0, que imprime la 19 y que imprime la 20, veámoslo, veámoslo, bueno, efectivamente, como bien han dicho por ahí, también un 200, ¿por qué? a ver, porque el puntero apunta a, en este caso, a la primera posición de memoria, eso es lo que dije en la línea 13, en la línea 16 estoy diciendo que en el bloque de memoria al cual estoy apuntando pone un 200, entonces le estoy diciendo che, acá pone un 200, ponelo como quieras en hexadecimal, en binario, en octal, en lo que te cante, pero pone un 200, entonces yo cuando estoy desreferenciando el puntero estoy obteniendo este 200, pero cuando vengo a vector en la posición 0, y en la posición 0 pusieron un 200, no lo pusieron por medio del vector, lo pusieron por medio de una dirección de memoria, pero bueno, en esa dirección de memoria está mi vector, así que también se va a ver reflejado en el vector el cambio que yo hice, ¿estamos? Entonces, por medio de los punteros uno puede también manipular el dato que está en la variable, porque obviamente la variable está en esa posición de memoria, entonces si vos toqueteas la posición de memoria, estás toqueteando el estado de la variable, ¿sí? Vamos hasta acá, eso que acabo de decir también es importante, entonces yo por medio del puntero también puedo cambiar el estado de una variable, porque básicamente estoy haciendo lo mismo, si, solo que de dos formas distintas, pero estoy manipulando lo que está guardado en la memoria, ¿sí? Bueno, y acá viene otra cosa bastante interesante, muy interesante, diría yo, voy a hacer este mismo print, así, pero, acá en vez de poner dirección de memoria voy a poner esto, porque no es la dirección de memoria, simplemente voy a poner signo para abrir las dudas, voy a hacer un print de vector, les voy a preguntar, ¿qué imprime esto? Esto nuevamente volviendo como diez clases atrás en la materia, ¿qué pasa si yo hago un print del vector sin indicar posición, nada, vector, digo vectoras secas, se puede hacer, no se puede hacer, anda, no anda, funciona, no funciona, bueno, lo que dice Sebastián es lo que vamos a ver en un rato también de la clase, pero bueno, por ahí viene la cuestión, ¿no? que cuando uno trabaja con datos muy complicados como una estructura, saber con dónde está guardado con eso basta y no hace falta manipular todo el dato, ahora lo vemos en profundidad, pero lo que dice Sebastián es correcto, pero volvamos a la línea 18, hace varias clases cuando vimos arreglos, ¿qué pasaba si yo hacía esto? ¿anda, no anda? ¿tiene sentido, no tiene sentido? ¿qué les parece que hace? un print de vector y del vector no digo más nada, ¿qué daba esto? ¿qué daba esto? si es que da algo, mil veces les habrá pasado esto en las primeras clases de arreglos no me aclaraban la posición del arreglo ¿qué creen que da? o sea, está claro que si yo pongo vector en una posición me muestra la posición está clarísimo ¿qué pasaba si yo hacía esto? hacía secas no decía la posición anda o no anda 5, no, nunca nos dio un 5 ¿qué nos daba eso? bueno, la respuesta era basura, nos daba un número espantoso hacer un print de un vector sin indicar la posición nos daba por lo general un choclo ahí un choclo numérico horrible que decíamos bueno, basura bueno, la realidad es que no era basura la realidad es que poner vectoras secas es acceder al primer bloque de memoria y acá empiezan a aparecer las cosas fabulosas las cosas que está bueno que las entiendan ya porque en esto nos vamos a apoyar muchísimo o sea lo que antes hacíamos poner vector lo que no hacíamos mejor dicho lo que antes decíamos que era un error algo que no podíamos hacer algo que era basura en realidad ¿qué es? es la dirección de memoria donde está alojado el primer dato o sea, si se fijan coincide con esto esto que yo puse acá como dir era el puntero a la primera dirección ¿sí? eso es lo que yo hice a mano dije apunta a la primera dirección y bueno apunta acá buenísimo para poner solamente vector ya por defecto nos dice eso ¿sí? nos dice la dirección de memoria donde está alojado el primer elemento o sea, cada vez que uno dice vector hacia secas en realidad lo que está diciendo es bueno, acá empieza mi vector está dando una posición de memoria donde empieza tu arreglo y como vimos hace segundos las posiciones de memoria son consecutivas así que si vos sabes dónde empieza y sabes que las posiciones son consecutivas y sabes el tipo de dato y sabes la cantidad de elementos bueno, si sabes dónde empieza sabes dónde termina ¿no? pues sabes que va a ocupar 20 bytes si son 5 elementos de 4 bytes ocupa 20 si sabes dónde empieza donde empieza más 20 es donde termina y entonces lo que antes pensábamos que era un error y que era basura en verdad no era basura sino que era una posición de memoria por ende si yo estoy diciendo que vector coincide con ampersand vector en la posición 0 porque es la misma cosa ampersand vector en la posición 0 es la posición de memoria donde está alojado el primer elemento y vector en la posición de memoria donde está alojado el primer elemento o donde empieza mi array podemos concluir lo siguiente que ampersand vector en la posición 0 esto que esto que es básicamente donde está apuntando mi puntero es exactamente igual a poner solamente vector o sea escribir vector es lo mismo que escribir ampersand vector en la posición 0 es una notación abreviada de trabajar con un puntero por ende cuando uno hace puntero podría decir que puntero vector porque acabo de decir que es lo mismo si lo voy a escribir en otra línea simplemente para que lo vean acabo de decir que es lo mismo por ende puedo escribirlo así porque es lo mismo entonces yo podría borrar esta línea también y decir que bueno a ver a donde apunta mi puntero apunta vector recuperar el dato de mi puntero también no hay problema eso funciona igual vamos a probarlo todo funciona exactamente igual acá lo tenemos posición de memoria y elemento la gran moraleja que tenemos acá es que el tema que vimos hoy que se llama puntero que son bloques de memoria C con los arreglos lo escribe así el nombre del arreglo coincide con una posición de memoria de un determinado valor por ende la conclusión final de este pequeño bloque de clase es la siguiente es los arreglos no existen los arreglos son una mentira los arreglos los trajo a nuestras mentes satanás no existen en verdad lo único que existe son los punteros entonces en C no existen los arreglos numéricos en C lo que existen son los vectores son los punteros perdón no existen los arreglos numéricos existen los punteros lo que nosotros llamábamos un arreglo numérico es un puntero verdaderamente solo que no lo sabíamos solo que yo no lo explicaba en la clase 4 porque no me iban a entender las penas me deben estar entendiendo ahora por ahí soy muy malo explicando y el tema no es fácil de entender a primera lo que sí es importante ver es que los arreglos no existen son una mentira los arreglos son punteros entonces lo que hay que entender son los punteros no los arreglos todos los arreglos vimos un solo tipo de arreglo los arreglos yo me refiero a arreglos a array o sea arreglos de entero arreglos de char arreglos de doble arreglos de arreglos o sea las matrices todo eso que sea arreglos no existe son punteros son solamente punteros son solo punteros no existe otra cosa los arreglos no existen así porque sí son simplemente un nombre elegante que le damos para explicarlo más fácil pero son punteros en otros lenguajes sí existen los arreglos sí existen las listas en C no en C todo es un puntero bien bueno por ende con esto que acabo de decir alguien me podría decir bueno che y no podés hacer algo así puntero más uno ¿qué les parece que hace puntero más uno? voy a poner acá lo voy a hacer en otro print de hecho esperen un segundo este es el print original y abajo voy a hacer otro parecido donde voy a mostrar puntero más uno y voy a tratar desde referenciar puntero más uno antes de mostrar lo que hace esto si es que hace algo me gustaría que lo pensemos a ver el primer print nos da una dirección de memoria si yo a la dirección de memoria le sumo uno ¿qué les parece que va a ser? si la dirección de memoria es mil más uno ¿qué va a dar? viene por lo que está diciendo Sebastián ¿sí? y si yo da referencia ¿qué va a dar? bueno vamos a verlo primero bueno ahí estamos primer print es este dirección de memoria 16 o sea este es puntero y este es asterisco puntero es la línea 18 y la línea 20 ahora si yo a esta dirección le sumo uno que es lo que hace 23 ¿qué valor va a dar? esa es la pregunta si yo le sumo uno a esta dirección ¿qué va a dar? si es que va a dar algo no es un número le puedo sumar uno bueno si yo le sumo uno lo importante es que no me va a dar 17 sino que me va a dar 20 sumar uno en cuanto a punteros se refiere a sumar un bloque del tipo de dato al cual estás apuntando entonces en verdad sumar uno es sumar cuatro efectivamente cuando uno trabaja con sumas con los punteros en verdad lo que estás sumando son bloquecitos de memoria determinados para ese tipo de dato si yo acabo hubiera puesto más uno pero estaba trabajando con un dato del tipo doble me iba a sumar ocho y cuando yo desreferencio el dato del puntero más uno nos da el 56 que efectivamente es el segundo dato entonces lo importante es que eso que antes hacíamos con un for que iba de i igual cero hasta i igual a t y poníamos vector en la posición i y este i iba aumentando de uno en uno cero uno dos tres bueno no hace falta que lo hagamos más porque ahora ya sabemos movernos entre números o sea yo ya pasé del once al cincuenta y seis sin saber mucho más o sea yo en ningún momento supe el tamaño del arreglo me moví al siguiente y listo con eso basta me moví al siguiente eh no 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 entendí por qué la pregunta pero no o sea yo simplemente me estoy moviendo una posición y estoy desreferenciando una posición ah creo que entendí la pregunta ahora voy a volver a hacer lo siguiente para responder lo que está diciendo nuestro amigo Razor no sé si entendí la pregunta pero creo que esto te lo va a contestar bueno otra vez al puntero le sumo uno desreferencio el puntero más uno y vuelvo a mostrar puntero la pregunta es qué muestran los últimos dos punteros los últimos dos prim mejor dicho que muestran los últimos el bloque uno bueno sí depende depende de lo que llames uno pero la respuesta sería el bloque cero en realidad miremoslo acá apunta el puntero es lo que definí apunta el bloque cero puntero más uno es esto ahora cuando yo vuelvo a imprimir puntero y el dato al cual les voy apuntando yo sigo apuntando a la dirección cero o sea yo nunca dije que deje de apuntar a la dirección cero momentáneamente le dije bueno hace puntero más uno y momentáneamente le dije desreferencia puntero más uno pero yo nunca cambié el valor del puntero ¿no? si yo tengo definido acá número igual a once y yo dentro del print pongo número más uno yo muestro un doce pero nunca cambié el valor del número creo que eso es lo que preguntabas eraser razón razón de ser ¿sí? o sea lo que yo muestro en el print no es lo que yo le hago a la variable ¿sí? no sé si eso preguntaste pero si no lo preguntaste no importa porque es útil para todos que yo haya sumado uno en el print no quiere decir que le haya sumado uno al puntero el puntero sigue siendo el mismo no cambió ¿sí? genial ¿están siguiendo esto hasta acá? la clase de hoy vamos a ver más que nada herramientas y funcionalidades que nos permiten los punteros muchas pero las vamos a ver solas o sea sueltitas vamos a ver las herramientas no vamos a ver tanto el uso puntual del puntero eso a partir de la clase que viene ahí sí lo vamos a empezar a usar en casos particulares hoy simplemente les voy a abrir un abanico de posibilidades de las cosas que podemos hacer con los punteros pero si se van de la clase diciendo bueno ¿y esto para qué? bueno el para qué por ahí lo vamos un poquito más adelante les voy a decir bueno en estos casos es necesario el puntero y es útil pero hoy por ahí ese concepto les queda medio volátil si bien se los voy a ir marcando a medida que surja por ahí les queda un poquito medio volátil ahora bien vamos a hacer lo siguiente voy a hacer que el puntero ahora quiero que apunte a puntero más uno puntero más tres que se yo a ver el puntero inicialmente apunta a la posición cero porque por defecto es lo que dice acá y ahora hago puntero más tres la pregunta es ¿qué imprime esto? si es que imprime algo si es que anda uy nunca cerré la consola esperen que cerró la consola bueno ¿qué imprime eso? si es que imprime algo y si es que funciona ¿cómo lo ven? ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido? ¿faltan asteriscos? ¿faltan ampersand? ¿faltan faltan cosas? el bloque tres bueno si siempre que me dicen bloque tres no sé si me están diciendo la respuesta correcta o la respuesta incorrecta ahí me gustó más lo que dijo Juan vale el veintiséis bueno efectivamente estoy accediendo al veintiséis ¿por qué el veintiséis? porque acá es donde estoy apuntando pero le digo no no che apuntate a la posición más uno más dos más tres al bloque cuatro si quieren estoy apuntando ¿sí? estoy diciendo bueno el puntero deja de apuntar a donde apuntaba sino que apunta a donde apuntaba más tres o sea se movió tres casilleros bueno muestro la posición de ese casillero y muestro el dato que hay en ese casillero entonces nuevamente acá estamos viendo que lo que antes hacíamos con ese el i del for y del arreglo ahora lo podemos hacer directamente de forma artesanal moviéndonos por el dato por la posición de memoria perdón entonces esto ya nos va a abrir un abanico importante de posibilidades ¿sí? siguieron eso del más tres me moví tres posiciones de memoria sí, sí también podemos restar al restar hacerlo con prudencia ¿no? así como si yo sigo sumando cuando sume más veinte ¿no? no hace falta más veinte más cinco ya me paso del vector voy a caer en un bloque de memoria que no sé qué hay ¿no? y ahí empiezan las cuestiones peligrosas de los punteros ¿no? acá preguntan ¿ahora el puntero ya fue actualizado ¿no? ahora sí efectivamente el puntero ya no apunta donde apuntaba porque le estoy diciendo che, puntero ahora apunta acá efectivamente el puntero ahí apunta a otra cosa ¿sí? ¿pero te podés pasar? sí, claro que me puedo pasar mira le voy a sumar doce claramente estoy fuera de mi puntero ahora ¿a dónde apunta? ¿qué me va qué me va a decir esto? ¿qué me va a decir la posición veintiuno y qué me va a decir la posición veintitrés? la posición veintiuno no es basura la posición veintiuno es de la que yo arrancaba cuatro por doce o sea el puntero apunta un entero sabe que cada movimiento es de doce posiciones se va a mover doce posiciones eso no es basura me estoy moviendo de forma consistente en la memoria lo que sí es basura es esto lo que yo no sé es qué hay guardado en ese bloque de memoria ¿sí? pero yo estoy parado en la posición doce eso está bien pero no sé qué hay ahí porque ya no pertenece a lo que yo definí como un array ya pertenece a otra cosa ¿sí? por ahí es un bloquecito de memoria que estaba asignado para cualquier otra cosa ¿sí? para la grabadora de pantalla que estoy usando no sé qué hay ahí entonces es peligroso pasarse o sea es peligroso manipular directamente la memoria y hacerlo mal porque terminas en bloques de memoria que no sabes qué hay ¿sí? podés cambiar una variable que vos no querías y eso no está del todo bueno cuando vuelvas a utilizar ¿hay alguna manera de saber en dónde estás parado? ¿en qué sentido dónde estás parado? saber dónde estás parado es esto es dir estoy parado en esa dirección de memoria ¿a qué pertenece? bueno, eso ya depende más de la lógica de tu programa más que eso no vas a poder saber ¿sí? sí, el puntero acá estoy haciendo el print del puntero del puntero actualizado entonces esto me va a mostrar la actualización del puntero su nuevo dato ¿dónde está? bueno desreferenciando claro si lo volvés a usar que de hecho acá lo estoy usando otra vez está apuntando a la posición 3 sigue estando en la posición 3 ¿qué pasa si estás...? bueno la cuestión lo que pregunta Patricio es fundamental si vos te equivocás y haces puntero más 28 23 y cambias el dato del puntero más 23 puede pasar la cosa buena cosa buena ¿qué puede pasar? que vos estés cambiando una posición de memoria en la cual no hay nada importante para tu programa bueno no pasa nada listo por ahí era una posición de memoria que ni siquiera estaba en uso y ahí guardaste el 8 bueno qué bueno qué suerte espero que no necesites el 8 porque no vas a saber acceder pero no pasó nada la cosa casi mala es que estés justo en una posición de memoria que tenías guardado nombre nombre Nicolás y justo en esta posición estaba la i de Nicolás y de repente guardaste un 8 bueno rompiste otra variable de tu programa eso es bastante malo otra cosa que puede pasar es que en esa posición de memoria tengas la instalación del mouse qué sé yo bueno te va a dejar andar el mouse amigo porque rompiste la memoria donde tenés alojado el mouse ¿sí? entonces es peligroso trabajar con la memoria por esas cosas podés inutilizar cualquier otra cosa porque estás manipulando la memoria de tu computadora la verdad que no va a pasar eso no van a tener es a modo ilustrativo porque bueno la verdad es que el sistema operativo parte a la memoria en cuatro bloques como yo les dije y ustedes no se van a poder salir del bloque que le asigna al codeblocks o sea no van a poder formatear la máquina desde acá porque el sistema operativo les va a decir no no amigo hasta acá hasta acá ahí no te dejo acceder pero a modo ilustrativo quiero que lo tengan ¿no? que ustedes cuando van a una memoria que no saben que hay puede pasar cualquier cosa ¿sí? puede pasar cualquier cosa no les va a pasar nada crítico no van a no van a borrar las fotos con su perrito muerto ¿no? y lo van a olvidar de por vida no va a pasar eso pero sí pueden pasar cosas trágicas en su programa porque su programa se mueve en el mismo bloque de memoria y dentro de ese bloque de memoria vos podés hacer lo que quieras entonces puede que estés matando otra variable al hacer esto ¿sí? pero conceptualmente tengan en mente que si uno va a una posición de memoria que no sabe lo que hay puede pasar cualquier cosa ¿sí? de hecho en las materias de tercero y cuarto cuando trabajen ahí un poquito con algo de robótica ahí van a trabajar con posiciones de memoria y bueno y ahí sí puede pasar cualquier cosa ¿no? porque ahí el bloque de memoria es todo entonces ustedes pueden acceder a toda la memoria bueno hasta acá vamos con lo poquito que bueno poquito no es bastante lo que he mencionado me van siguiendo un poco no queda mucho de la clase tengo que mostrar tres cositas más que me faltan pero es importante que me digan que hasta acá van siguiendo por lo menos a modo conceptual lo que yo estoy haciendo genial voy a cerrar este bloque de la clase hacemos un recreito de cinco minutos pero antes les voy a mostrar algo como para que se desincentive un poco el uso de punteros ¿sí? para que vean lo que puedo llegar a hacer con esto o lo que podríamos pensar que se puede hacer de ahí hacerlos otra cosa bueno voy a decir que mi puntero apunta nada primeros pasos de punteros voy a hacer que mi puntero apunte a número listo apunta a ese número después podría decir que las de referenciación del puntero guardo el 500 en vez del 24 guardo el 500 y ahora vamos con nuestros queridos printf bueno a ver printfd voy a mostrar la variable que ya sabemos cuánto hay y después voy a mostrar el puntero y las de referenciación del puntero vamos con el puntero que es una dirección de memoria mucho no me interesa pero y las de referenciación del puntero ¿sí? que me va a mostrar esto rápidamente esto ya deberían como pan comido esto ¿no? el ABC de punteros que muestran los tres printfd 500 ok 500 hay uno que va a mostrar 500 estamos bien pero yo estoy esperando tres respuestas los tres printfd que van a mostrar voy compilando por si me equivoqué con la sintaxis parece que no efectivamente a ver me muestra lo que hay en la variable número ¿qué hay en la variable número? hay un 500 hay un 500 ¿por qué? porque había un 24 el 24 está en el bloque de memoria asignado a la variable número el problema que yo después dije en ese bloque de memoria en la desreferenciación del bloque de memoria al cual estoy apuntando poneme un 500 por ende esto repercute en la variable porque es el mismo bloque de memoria entonces cuando hago el print de número ya no está más el 24 modifique el valor del 24 por medio de un puntero no por medio de la variable bueno después la dirección de memoria y después la desreferenciación del puntero ¿sí? esto es como el uso tradicional del puntero es que apunte a algún lugar conocer a dónde estoy apuntando qué hay en dónde estoy apuntando y además alterar el estado de una variable ¿sí? por medio del puntero y ahora vamos a hacer una una barra basada si quieren en vez de un 500 que es un número muy lindo voy a poner algo espantoso nico espantoso no pero bueno nico ¿no? nada ¿qué pasa si yo guardo una variable del tipo char o arreglo de char en una variable numérica? ¿qué les parece? bueno esto no va a andar ¿no? porque el número va a dejar de ser un número explota o sea ¿qué tipo de error nos va a dar esto? ¿no? en un en un en un entero ¿qué pasa cuando yo hago esto? puntero el puntero apunta al mismo lugar porque yo le dije che apuntate al número eso no cambió la desreferenciación del puntero ¿qué nos va a dar? o sea cuando uno tenía una variable entera y guardaba cualquier otra cosa ¿qué pasaba? ¿o qué pasa? si yo a número le asigno Nico eso anda o no anda ya de movida no, no estoy diciendo que es un entero y estoy guardando algo que empieza con comillas ya te va a decir no estoy esperando un entero no guardes Nico ¿sí? por ende el mostrar el mostrar va a ser aguas por todos lados porque ni siquiera vas a llegar al print te va a tirar error ya cuando quieras guardar un arreglo de char en un número entero para algo definiste el tipo de dato ¿sí? si no ¿para qué? bueno acá está la magia de los punteros ¿no? de pie nuevamente mano en el corazón y de pie al borde de las lágrimas todos deberían estar pero estas son las cosas que uno puede hacer con los punteros ¿no? en un bloque de memoria donde teníamos un entero yo puedo guardar lo que quiero cuando quiero sin pedirle permiso a nadie sin decir qué tipo de datos estoy guardando yo en el bloque donde tenía guardado el 24 guardé Nico y no pasó nada no se rompió nada todo funciona claro que está bien hacer eso para eso son los punteros los punteros son para guardar lo que vos quieras donde vos quieras cuando vos quieras a la hora que quieras sin pedirle permiso a nadie eso es eso es el panorama que te abre los punteros es muy probable que hagas algo mal y que rompas todo ¿no? esto esto es un ejemplo porque yo entiendo o creo que entiendo los punteros pero es muy probable que si ustedes quieren hacer algo de esto en la primer clase de punteros rompan todo que rompan el estado de una variable pero si uno es consciente de lo que está haciendo y uno tiene en mente a qué datos está accediendo a qué parte de la memoria uno ahí guarda lo que quiere ¿sí? entonces acá surge lo que en otros lenguajes no sé si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar en algún lenguaje como javascript como python sabe que en esos lenguajes no se define el tipo de dato de las variables simplemente se dice variable igual tanto lo que vos quieras son lo que se llaman tipado dinámico ¿sí? C es de un tipado estático ¿sí? lo que se llama tipado estático ¿qué es el tipado estático? tipado estático quiere decir que vos definís qué tipo de dato con qué tipo de dato vas a trabajar y a partir de ahí eso no se puede cambiar vos decís números un entero bueno tenés que trabajar con enteros cuando pongas un float va a colapsar todo cuando pongas un char va a colapsar todo o sea siempre tenés que aclarar el tipo de dato eso quiere decir que es estático no puede cambiar durante todo el programa en los lenguajes más de última generación el tipado es dinámico es decir que vos las variables podés guardar lo que quieras y eso cuando uno lo mira parece asombroso uno está acostumbrado a C y dice ah mira este lenguaje es 10 veces mejor que C pero bueno es mentira no es que es mejor que C es que vos no sabés usar C porque con C también se puede hacer esas cosas si bien en C tenemos un tipado fuertemente estático si vos supieras usar punteros podrías transformarlo en un tipado dinámico sin problema entonces esos lenguajes nuevos lo único que tienen es que alguien se tomó la molestia de hacer esto y hacerlo bien y definir un comportamiento interno por medio de punteros que apuntan a cualquier cosa y eso lo vamos a dominar en lo que queda de esta materia y lo que viene en la próxima pero bueno esta es la gran conclusión que quiero que vean guardé lo que quise cuando quise donde quise y no hay ningún problema todo funciona bien entonces este es el ABC del tipado dinámico C y C++ son los dos lenguajes que yo conozco que tienen punteros no conozco ningún otro que tenga hay algunos otros que insinúan algo parecido pero no son punteros yo solamente conozco estos habría que googlearse de algún otro bien bueno dicho esto podemos ir a un descanso de 5 minutos y luego volvemos con lo que me falta explicar sobre este tema pero bueno quiero que se vayan al recreo viendo lo que acabamos de hacer aunque este tema es fundamental para abrirnos el horizonte y lograr hacer cosas increíbles con C que parecía un lenguaje obsoleto y difícil y con el que nos iba a costar conseguir cosas buenas bueno con lo de hoy vamos a poder conseguir muchas cosas así que los invito a descansar hasta el 25 5 chau chau Gracias.